Así es, gracias compañeros, y referente a este tema me acompaña César Chirinos, quien es parte de la mesa multisectorial. ¿Sobre qué va a pasar con estos tres días, los cuales han dado mucho de que hablar para diversos sectores, donde algunos están pidiendo que totalmente nos olvidemos de ellos, pero otra parte sí está recordándolos y manifestando que deben de darse para revitalizar el sector turismo? Sí, muy buenas tardes, mi hermana, buenas tardes, amigos de estudio. Quiero decirles que no deja de ser importante el tema. Recuerde que cuando nosotros expresamos que en su momento íbamos a tocarlo en la mesa multisectorial, es porque hemos tenido petición de aquellos que han estado en primera línea de trabajo, que no han descansado, no conocen el descanso. Llámese médicos, enfermeras, más de 24 mil ciudadanos, empleados públicos que han estado directamente trabajando, no conocen el feriado, no conocen estar descansando, al igual que la policía, militares, COPECO y personal del Ministerio de Trabajo, de Gobernación, que hemos estado intensamente trabajando y que no hemos tenido ni cuando ha pasado el ETA, el IOTA y la pandemia. No hemos tenido ningún día de descanso, hemos estado trabajando. Yo creo que esa forma de juzgar al empleado de la manera de la burocracia que siempre se mantiene, es decir, que los empleados siguen de Aragán, eso no es cierto, ha estado cambiando. Ahora mismo estamos al 100% ya en algunas secretarías trabajando arduamente. Y claramente les voy a decir, algunos están en hacinamientos que para la próxima semana vamos a estar dando monitoreo y observación para evitar ese tipo de hacinamientos porque se nos puede complicar la situación. ¿La propuesta se hace? Pues ahora la mesa multiditorial tiene una propuesta clara y es que tiene que ver con el plan de reconstrucción, particularmente pasa a segundo plano el tema de la semana morazánica. Sin embargo, no le estoy mencionando que no se puede tocar porque tanto el sector privado lo puede considerar como el sector turismo de igual manera lo puede considerar. Y recuerde, los 24 de diciembre y los 31 de diciembre siempre se toman a cuenta de vacaciones y se hacen deducciones de vacaciones y particularmente para no perderse se puede hacer esa consideración. Algunos se estiman de que se puede tomar el 24, 30 y 31 y otros 29, 30 y 31. Bueno, entonces lo vamos a manejar en las próximas semanas, pero prioridad es lo que es el tema de reconstrucción nacional del país. Muchas gracias a César Chirinos, quien forma parte de la mesa multisectorial, explicándonos un poco de las propuestas que se han planteado, sin embargo también explicando que ha pasado ya a segundo plano la discusión del feriado morazánico, al menos de manera temporal. En cámaras de Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez. Gracias.